Albert, más allá de todo esto, de esta cuenta regresiva en un tema eleccionario y demás, ¿desde el municipio, como autoridad, van a utilizar alguna herramienta como para aclarar esta situación? Fundamentalmente para el vecino, que por ahí te está escuchando, y por supuesto viene y se atiende aquí en el Oso Gómez. Por supuesto que nosotros tomamos nota de todo lo que pasa. Cualquier manifestación, cualquier expresión, cualquier denuncia, cualquier reclamo, tiene el tratamiento que tiene que tener. Ahora, lo que digo es, hacer de eso un volcán en erupción, sin sentido, y maximizarlo a la máxima potencia, eso es oportunismo político a 10 días de una elección. Como dice el doctor, no costaba nada arrimarse, plantearlo, dialogar, pero no, lo que se opta es precisamente títulos rimbombantes y humo. Nada más ni nada menos. Doctor, vos como abogado, ¿podés hacer una explicación así fácil? No queremos... ...de la diferencia entre título del estante y matrícula? Sí, realmente nosotros queríamos en esta conferencia, más que nada, dejar sentada nuestra posición para que la gente entienda que el hospital funciona bien con médicos, con título y aptos para ejercer el ejercicio de la medicina. Después lo demás lo podemos charlar en otra oportunidad, seguramente el tiempo y las cuestiones administrativas y judiciales dirán lo que tienen que decir y con más elementos, con muchos más elementos, porque no hay elementos todavía, tratar de hacer algún tipo de puesta en valor y charlarlo con ustedes. Pero ahora hay que decirle al vecino que llevarle la tranquilidad que se merece, que lo vamos a recibir en el hospital como lo hicimos siempre, con nuestros defectos y nuestras virtudes, porque nunca dejamos de reconocer nuestros errores y la gestión se ha encargado permanentemente de mejorar, no solamente en el aspecto administrativo, sino en el aspecto médico, tratando de conseguir los mejores profesionales para que se le brinde el mejor servicio de salud, amén de lo que tenemos en salto, por supuesto. O sea, que ustedes lo que afirman es que todos los que están trabajando acá son médicos. Sí, 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 disculpenme señora, pero sí, es verdad, es así, tienen que pasar, mire, para que un médico cobre, vamos a ser concretos, una guardia, tienen que pasar una serie de etapas, una serie de etapas de áreas dentro de él, no solamente en el hospital, sino en lo que son para poder llegar a ingresar, a cobrar, ¿me entiende? Después tiene otro circuito similar dentro de la municipalidad, o sea que no tiene un contralor, tiene varios, y esos varios llegan a ser hasta 10, 11 pasos, no me dejas mentir, es así. Y cuando llega una entrevista, tiene que venir con cuatro papelitos, sí, podemos decirlo de alguna manera, título, la matrícula, la constancia de seguro de mala praxi, y lo otro, y certificado de ética médica. Con esas cuatro cosas, ingresa a esta habitación, ingresa a esta sala, donde tenemos la primera entrevista. Entonces, a ver, vamos a ser concretos, esto es, el médico tiene matrícula, el médico es médico, o sea, eso es lo que más duele decir, que nosotros tenemos curanderos, la verdad que llama la atención. O sea, todos los médicos tienen su matrícula habitante. Obviamente que tienen su matrícula. Doctor, ayer en la conferencia de prensa que le daron los integrantes, junto con el cambio, se hablaba, y se nombró en varias oportunidades, que usted estaba imputado por el cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. No hay nada. ¿Se encuentra notificado algún... Yo no... El doctor... El doctor Adame no se encuentra notificado absolutamente en ningún tipo de causa penal, en el sentido de lo que señalaron ayer los concejales. Seguramente la denuncia debe tener todavía un estado de trámite que no permite que uno pueda conocer el Estado. Si lo conoce el que denunció, y nadie más. Con lo cual, insistimos, es totalmente electoral, político, oportunista, porque los tiempos no han sucedido. Entonces, nos adelantamos a 10 días de la elección para que esto explote, quiera hacerse como que es algo rimbombante, cuando no lo tiene. El hospital funciona, hay médicos que tienen el título, y por supuesto, como siempre, estamos dispuestos a recibir las quejas de los ciudadanos, está el libro de quejas, si algún ciudadano tiene alguna queja, se les recibe en la dirección, pero de este tenor, de este tamaño, con esas palabras y lenguaje técnico utilizado, totalmente inoportuno, el anuncio es inoportuno, nadie califica la legalidad o legalidad de una denuncia. Para nada, todos tienen legitimidad para denunciar. Ahora, la oportunidad es el anuncio, lo que uno totalmente repudia y rechaza. Y eso lo hacemos valer, lo hacemos conocer a la población. Y creo que con esto, nosotros consideramos que el tema está concluido. Muchas gracias. Y nosotros tuvimos dos pedidos de informe que fueron contestados. ¿Fueron contestados? Sí, sí, fueron contestados en tiempo informe y devueltos a la fiscalía. Y de esos informes, según se dijo ayer en la conferencia, se había desprendido de que al menos un médico no tenía la matrícula habitante. ¿Esto es así? Sí, desconocemos porque no hemos tenido notificación formal del resultado de la causa. Hemos contestado los informes que se nos han requerido. Estamos a la espera de alguna notificación porque hasta ahora no nos ha llegado.